¿Quieres desactivar la descarga en segundo plano de PUBG Mobile en tu iPhone? Hola, bienvenido al canal. A continuación te explicamos cómo puedes desactivar la descarga en segundo plano de PUBG Mobile en tu iPhone. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Para desactivar, abre Pug, toca el icono de Podría, después de eso, esto te mostrará esto. Si te fijas en la parte inferior izquierda, desmarca la opción de Descarga automática. Si haces esto, se detendrá la descarga automática desde el fondo. Y así es como puedes desactivar la descarga automática de tu PUBG Mobile.